¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, el vídeo de hoy os voy a traer un haul La verdad es que he abierto el cajón y he dicho ¡Ay madre! O sea, tengo muchas cosas que enseñar Y he dicho, mira, en un mismo vídeo os lo subo todo Porque yo creo que el último vídeo, quizás sí, este estilo Fueron de las compras que hice en verano Que me imagino que sería finales de agosto, principios de septiembre Y claro, ahora mismo tengo el cajón Bueno, mejor dicho, dos cajones Petados y he dicho, mira, os hago un vídeo Os enseño todo lo que tengo Sobre todo tengo bastantes paletas Que no sé si queréis que os haga un review de ellas o no Así que, todo lo que veáis Que queráis un vídeo más de cerca Un vídeo específico de cada cosa Me lo ponéis abajo, ¿vale? Porque la verdad es que hay bastantes cosas y... Por lo menos paletas tengo Tres, cuatro, cinco Seis paletas Lo típico, lo normal Así que todo lo que queráis review o vídeo más de cerca Me lo ponéis en los comentarios de abajo, ¿de acuerdo? El primer producto que os voy a enseñar es este brow drama de Maybelline Este lo cogí porque muchas de vosotras me preguntasteis pues que hiciera un review Y la verdad es que de primera estaba intrigada en el producto Luego abrí, vi el cepillo y dije Esto no sé yo si va a funcionar en estas zonas de las cejas O sea, lo veo enorme el cepillo, o sea, enorme Así que nada, todavía la verdad es que no lo he probado Estoy esperando a ver cuando lo meto Porque tengo tantas cosas Que tengo la agenda y digo Me faltan días, o sea, me faltan días para subir vídeos Así que nada, si queréis el vídeo de esto Me lo podéis poner en los comentarios de abajo Yo lo he cogido en Deep Brown Que creo que hay un color un poco más oscuro Pero la verdad es que el pelo de mi ceja es bastante intenso Entonces cogiendo un color muy clarito creo que se iba a notar Entonces he cogido en Deep Brown El siguiente producto que os tengo que mencionar Es esta base de maquillaje de Neutrogena Es la Hertha Skin Esta la cogí porque también me habéis pedido un vídeo de primeras impresiones De la base de maquillaje de NARS, la Seer Glow Y he estado viendo que esta es un clon perfecto para esa base Entonces tenía pensado en grabaros el vídeo de NARS Y luego a lo mejor grabaros un beso con esta base de maquillaje O grabaros las dos bases por separado y luego a haceros un versus Un poco así, estaba un poco en duda Esta base la he cogido en el tono 40 Nude Y me gusta porque, a ver, tiene factor de protección 20 Que viene bastante bien Y sobre todo porque da un acabado luminoso al rostro Pero sin ser grasoso, ¿vale? No he hecho la prueba de fuego de los 40, de las 40, iba a decir los 40 días De las 8 horas utilizando el producto sin retocar Pero de momento las veces que le he utilizado la verdad que me gusta como queda en el rostro El packaging es un asco porque no viene con pan ni nada Pero bueno, el producto no es malo, así que nada Os sigo diciendo, si queréis vídeo me lo ponéis abajo Lo siguiente que os voy a enseñar son estos productos de labios de la marca de Revlon Es una nueva colección que ha sacado que es la Revlon Ultra HD Y bueno, es una, digamos, una línea que van a dejar en stand fijo Así que tampoco me he vuelto muy loca He querido probar primero los productos antes de comprar más De labial solamente he cogido uno que está en el tono 820 HD Petunia Pero hay cosas que no me gusta Principalmente el packaging sí es brillante Puedes ver el color de dentro, ¿vale? Pero cuando lo abres, tienes que tener cuidado Porque este, digamos, esta parte del labial no se mete más Entonces pasa como con los labiales de Wet n Wild Que entre que lo pones el capuchón y lo quitas Te vas cargando todo el labial Y en ese aspecto no me ha gustado Y luego lo apliqué en el labio Y sí que es cremoso, es súper pigmentado como podéis ver Pero... No, no me llamó para nada la atención Entonces no sé Solamente he cogido uno, lo probaré, lo testaré bastante Para decidirme si quiero más Pero de momento con uno, suficiente El color me encanta, es súper bonito Pero lo que es la composición y el packaging No me gusta nada Lo otro que sacaron fueron estos glosses Que estos sí que me llamaron muchísimo la atención El packaging es precioso, ¿vale? Es con el tapón en metal Y arriba lleva como si fuera un diamantito La verdad que... No sé, pues... Es bonito A mí sí que me gusta el packaging Y luego cogí este color que es en el tono HD Garnet Que es como si fuera un moradito Sí, la verdad que para este otoño Es el color perfecto Y es que es súper bonito Este la verdad que en tema de aroma No se lo han currado nada Huelen un poco... No es que sea vomitivo Pero no huelen muy bien La verdad que en tema de aroma no me gusta Pero el color me encanta Son súper cremosos Y luego el aplicador no es como si fuera el tipo de aplicador Como esponjita Sino que es una brochita, un pincelito No los veo de lo más precisos a la hora de aplicar en el labio Pero bueno, no me disgusta La verdad que el color del gloss me encanta El otro que cogí fue en el tono 570 HD Smoky Topas Que es un color nude La verdad que había bastantes colores Ya que yo creo que es una... La gama HD Han sacado bastantes colores demasiado llamativos Yo creo que para mí personalmente con mucho brillo Y nada, me apetecía coger un color completamente nude Es como un acabado un poco rosadito Bastante opaco como podéis ver Y me apetecía mucho para cogerlo o aplicarlo solo O aplicarlo en conjunto con algún labial nude Que tenga de Maybelline bastante oscuro Pues añadirle un punto de brillo Lo que es a la parte central Y ahora me estoy dando cuenta Que tiene como destellitos, vale Tiene como reflejos No es completamente mate Sino que tiene como un poco de brillo Y me encanta Y el último es este de aquí Es en el tono HD Camelian, creo que es Es que es mini letra Y yo que creo que me estoy quedando ciega No hacemos buena pareja Pero bueno, este me encantó Porque lo vi un color Si este lo veo bonito para otoño Este directamente es la leche O sea, alucinante Es un borgoña súper intenso O sea, por favor Es precioso Me encanta este color O sea, lo vi y fue como Mío Este es muy, muy, muy bonito Y me encantó O sea, de los tres colores La verdad que me gustan Porque estos dos son perfectos Para ahora, para otoño Y el nude lo veo muy natural Pues por eso Para utilizar a lo mejor días Que quieras combinar con otros glosses Pero son muy bonitos La verdad me encanta la pigmentación Y el brillo que tiene Y no se sienten nada pegajoso en los labios Eso me encanta del producto Así que nada Lo siguiente que os tengo que enseñar Son estos dos correctores de NYX Son los HD Concealer Estos también me los pediste Y vosotras en vídeo de No sé si lo haré en primeras impresiones o review Pero me lo pediste Así que cogí dos tonalidades He cogido la 01 y la 04 La 01 lo único que creo que es demasiado clarita Demasiado no Yo creo que es muy clara para mí Pero bueno Lo he probado algunas veces Para poder iluminar un poco más la zona Y utilizar el 04 Que es un acabado mucho más amarillo Y no tan sumamente claro Para lo que es el tema de la corrección Y la verdad es que de primeras Me están gustando bastante los correctores Me gusta porque Se aplican bastante bien El aplicador así Al ser rollo gloss Se aplica muy bien Se trabaja bastante rápido Y me gusta mucho el acabado que deja Así que Cogí estos dos Luego cogí este Que ni lo he probado Es de All May Es el Wake Up Y es en el tono Light Pale Este lo cogí porque alguna de vosotras No sé quién Pero alguien me dijo Que era alucinante este corrector Que lo tenía que probar Que corregía bastante bien E iluminaba bastante bien Pero como veis Lo tengo metido en el cajón Porque digo Tengo que grabar el vídeo Tengo que grabar el vídeo Y voy metiendo cosas encima 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 Y desaparecen Así que ni lo voy a abrir Porque lo grabaré directamente El día que lo grabe en directo Lo probaré Así que Este es el siguiente que cogí Luego he cogido Dos sombritas de L'Oreal Las infalible Una la cogí en Bronze Tape Que me encantó Estas sombras la verdad es que son Alucinantes La pigmentación es buenísima Y el brillo que aporta Incluso O sea muchas veces O las utiliza solas O utilizando con otras sombras Pero esta me encanta Porque es un color topo Precioso Como bronce Y es que O sea ahora para esta época Me gusta muchísimo Y es que la pigmentación Es flipante de estas sombras O sea si no tenéis ninguna Ir y probarla O sea coger simplemente Una sombra para empezar Pero ir y probarlas Porque la verdad que la pigmentación Es alucinante De estos productos Y la otra que cogí Es Liquid Diamond Que es como si fuera un color A ver si lo puedo abrir Como un color plata Pero esta no quiere abrirse Ahora sí Es como un color plata Con destellos En doradito No en doradito no En moradito Perdonad Pero me encantó también O sea es que Tengo ahora mismo Creo que tengo 4 o 5 De estas sombras Y me las cogería todas Porque O sea son flipantes La pigmentación que tiene De verdad si no habéis probado Ninguna de las sombras De L'Oreal Probarlas porque Merece muchísimo la pena El producto Pero esta me encanta Por eso Porque es como un color plata Pero según como lo ves Tiene esos destellos En moradito Que quedan Super bien En el párpado Y las sombras Estas muchas veces Las he utilizado solas O sea es ningún tipo De producto más en polvo Simplemente esta sombra Difuminada bien Y queda precioso Los siguientes Son estas dos pegatinas De Sally Hansen Son las Nail Stickers Ya os dije en un vídeo Que esta para mi personalmente Esta la de Kiko Y Sephora Son las 3 mejores marcas Que hay ahora mismo Para utilizar en rollo De pegatinas de uñas Porque otras que he probado Son demasiado Pegatina Pegatina Y esta en cambio En el momento que la trabajas Se queda muy bien en la uña Y se queda super natural Entonces han sacado Unos modelos para Halloween Y me encantaron Aquí tenemos una Que es completamente negra Y luego tienes los labios Como si fueran con colmillitos De vampiro Y es preciosa Las tengo que utilizar Pero me tengo que quitar estas Pero las voy a utilizar Porque es que Son super bonitas Y luego la otra Es completamente como Con purpurina Y tiene calaveras Super bonas Algunas con la cito rosita Y son alucinantes La verdad que Me gustaría que sacaran Muchos más modelos Porque la línea básica Es Sally Hansen A veces como que me aburre Y dicen Digo no tiene otro más llamativo Pero las que sacan Edición especial Son preciosas Y además son Super asequibles Creo que estas fueron Unos 3 dólares Cada paquete Y por la calidad que tienen Mereció muchísimo la pena El producto La siguiente que cogí Fue esta sombra de Revlon Es de edición limitada El tono no lo sé Porque la pegatina Donde venía el nombre Es con la que lo abres Desapareció ¿Vale? No tengo ni idea Donde está Pero me hubiera gustado Que hubieran sacado Más tonalidad de esta sombra La verdad que solamente Han sacado este color verde Pero es que es alucinante Lo suave que es Lo cremosa que es Y la pigmentación que tiene El acabado Como con verde Negro Con mucho brillo Es súper bonito Y me encantó O sea la vi en la tienda Y dije Tiene que ser Pero es que en el momento Que la tocas Es tan sumamente Como mantequilla Es muy similar en textura A las de A las de L'Oreal Las infalibles Y me encanta Porque es como un subtono negro Pero tiene tanto destellito En verde Que queda súper bien Y me encanta Me gustó muchísimo Y por último De drugstore Cogí esta Clone de la Beauty Blender Es de la marca Earth Therapix Y bueno Es una Beauty Blending Sponge Exactamente lo mismo Que la Beauty Blender Entonces la cogí Porque os quiero grabar un vídeo Utilizando la Beauty Blender Utilizando la de Real Techniques Comparando las dos Y quería ver Si esta era una buena opción O si era mejor O peor En relación a la Beauty Blender Así que también la cogí Fueron solamente 6 dólares Entonces Si de verdad merece la pena No está mal de precio En relación a los 20 dólares Que cuesta la Beauty Blender Está bastante bien Ahora voy a continuar Con esta brochita de Sigma Es la nueva que han sacado Que es la 3D HD Kabuki Ya sabéis que a mi me encanta La mía que es la F82 Que es la que siempre utilizo Para los vídeos de primeras impresiones Y cuando vi que habían sacado Una nueva Y sobre todo Esta forma tan sumamente rara Dije Tengo que probarla Si o si La tengo evidentemente Como veis limpita Y en su bolsita Porque ni la he probado La recibí el otro día Y quiero grabaros el review Utilizando la brocha Como veis Este es un acopio De todo lo que os quiero enseñar Y es como Un avance De todo lo que vais a poder ver En estos próximos vídeos En el canal Pero bueno Esta la verdad Que tenía muchas ganas Quiero ver Porque la brocha La verdad es que me parece Súper curiosa Súper rara Y quiero ver Si merece la pena Supuestamente Tienes que aplicar El producto Solamente con un lateral Y ir como si fuera A lengüetazos Digamos así Como a brochazos Vale Ir aplicándolo así Y se supone Que con la formita En pico que tiene No tienes que poner Carradadas Cuando te maquillas Muchas veces Cuando llegas a racionar El labio Empiezas con el Para que llegue bien O Haces ají Para que llegue Entonces se supone Que con la brochita En punta Vamos a poder Llegar bien A todas las zonas Incluso la zona De las cejas Si estamos maquillando Sin que nos fastidiemos El maquillaje Entonces En ese aspecto Me pareció muy interesante Y os lo enseñaré Y otra de las cosas Que me encantó Es que pudieras elegir El color rosita O sea Me pareció súper mono Tienes en blanco En negro Que es la clásica Y rosita Y dije Rosa Si o si Rosa Y me pareció súper mona Así que Esto es lo siguiente Que os tengo que También enseñar En futuros vídeos Y continuando Con compras por internet Os tengo que hablar De la web De Beauty List Que la verdad Es que son súper atentos En esa web He comprado dos productos De Charlotte Tilbury Que ahora ha empezado A venderse aquí En Estados Unidos He de decir Que es una marca Bastante cara Entonces De momento Solamente he empezado Con dos productos Que no es que sean De los más asequibles Pero bueno He empezado con dos productos Para poder empezar A probar la marca A ver que me gustaba O que no me gustaba Uno de ellos Es el Face Sculpt And Highlighter Y este fue el primero Que cogí Y recibí Esta tarjetita Súper mona Que te pone Hola Leticia Gracias por comprar En Beauty List Espero que te gusten Los productos de Charlotte Tanto como nosotras Me pareció una cosa O sea Como muy cercana La vez que te ponen Una nota escrita Con tu nombre Me pareció algo súper cercano Y me gustó muchísimo La primera compra El packaging De Charlotte Tilbury Chapo literalmente Se abre ¿Vale? Aquí en el centro Tenéis la CT Del hombre Entonces tú abres Los laterales Y aquí ya Como que vas abriendo El paquete Y tienes como Frases En cada abertura ¿Vale? Sigues teniendo frasecitas La verdad que El packaging O sea Por favor No me digáis Que no está currado Es el mejor packaging Que he visto En mi vida O sea Me parece súper bonito Dorado Con todo el brillo Ahí que destaca Con el centro De Charlotte Tilbury O sea Me parece súper mono Y luego dentro Tienes El espejo En cada producto De Charlotte Tilbury Con este producto De Charlotte Tilbury Y el siguiente Que os tengo que enseñar Que es el colorete Es el Cheek to cheek Este lo hice En otro pedido ¿Vale? No lo cogí en ningún pedido Y recibí Otra de las tarjetitas Que te pone Pues eso Como si estuvieras ya Obsesionada Con los productos De Charlotte Tilbury Y te pone Hola Leticia Gracias por volver A comprar A comprarnos Cosas de Charlotte Tilbury Espero que disfrutes Y gracias por Comprar con nosotros Entonces Me ha gustado muchísimo Que O sea Digamos que tienen ahí Como guardado En la lista De que tú ya has comprado Con ellos Entonces te vuelven A escribir otra nota Y dicen que Gracias por comprar Y volver con ellos Entonces No sé Me parece muy No muy bonito Sino que me parece Muy buena idea De ser tan cercanos A la hora de vender Los productos Y sobre todo Productos Tan sumamente caros Entonces Lo otro que cogí Fue el colorete En el tono Love is the drug O sea Lo primero que os voy a abrir Y me decís Que parece esto O sea No es que seáis Unas guarras Pero lo primero Que se te viene a la mente Es lo primero Que se os ha venido a la mente No voy a decirlo Pero es verdad Entonces Viene con su espejito Viene con la firma Que os he dicho De la estrella también Y este tipo de coloretes Se supone que tienes que coger Primero la parte de fuera Aplicarlo Y luego coger La parte del centro Y aplicarlo solamente Las manzanitas Entonces va a quedar Como muy natural Y un color muy bonito De las tonalidades que vi Aunque yo suelo coger Mucho los corales Me decanté por el rosita Porque No sé Pensé que el coral A lo mejor Se me quedaba muy natural Y digo mira Ya que me iba a gastar una pasta Que por lo menos Pues quede bien Este colorete Está por los 40 dólares Y el Sculpt Está por Creo que unos 60 60 y tantos dólares O sea Es marca Cara 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 Vale Que quede claro Que no es marca De las asequibles Sino que es marca Bastante careta Pero Para mi personalmente Estos dos productos Merecen muchísimo la pena Y me ha encantado el producto O sea son alucinantes La siguiente que os voy a enseñar Le tenía muchísimas ganas Desde que lo vi por Instagram O sea fue ver la foto Y dije Por favor ¿Cuándo? O sea ¿Dónde van a sacar eso? Y el día que sacaron a la venta Dije Si Tengo que comprarla Si o si Esta pedazo Paleta O sea Es la Lorac Mega Pro Alucinante Me encanta Son 32 sombras Flipantes En pigmentación En color Me encanta Que estas sombras sean Digamos Tan versátiles Hay muchas paletas Que sacan Pues como las Vispales A mi personalmente No No son de mi agrado Porque hay muchas sombras Que yo no puedo utilizar a diario O sea Yo a diario No voy a llevar sombras verdes intensas O cosas así Y esta en cambio Son todas sombras Que puedes utilizar Tanto a diario Como si te quieres maquillar Más de noche Con Amados Teniendo estas sombras Un poco más En tono borgoña Ese tono verde Por favor O sea Además es que son Como cremosas Las sombras mate Que muchas veces En la pigmentación Son malísimas O sea Es que No tengo otra cosa Que decir O sea No tengo otra cosa Que decir Sobre esta paleta Me encanta O sea Es un alucinante La pigmentación Ahora mismo En la página web De Lorac Está ya Finiquitada Porque es una edición Limitada Que han sacado No van a volver a sacar Ni va a estar en tienda Ni nada Pero sé que Amazon Sigue teniendo Entonces en caso De que la queráis comprar Viváis donde viváis A través de Amazon Podéis comprar la paleta Vale Si os sigue Si os interesa O no os interesa Pero para mi personalmente La verdad que ha sido Una muy buena compra Porque me encantan Las sombras que vienen dentro La suavidad La cremosidad Y la pigmentación Que tiene No tengo nada más que decir Alucinante No digo más Ahora os voy a enseñar Las cosas que cogí en Ulta Y para terminar ya Las cosas de Sephora Y se acabó Vale Prometido Que no hay más que enseñar En Ulta Lo primero que cogí Fue este producto de Mali Es el Evercolor Poreless Face Defender Este producto Lo tenía muchísimas ganas Porque he visto Muchísimos reviews Y muy buenos Pero es un producto Que vale 40 dólares Y cuando digo 40 Son 40 dólares Y dije No O sea No me gasto 40 dólares En eso No Pero en la semana De oferta Que hubo en Ulta Suelen hacerlo de vez en cuando Estaba por 20 dólares Y dije ¿20 dólares? Si 40 no Pero 20 No está mal Entonces dije Mira pues voy a comprarlo Y lo pruebo El producto es como si fuera Si consigo abrirlo Una cera Vale Simplemente es una cera Que tienes que aplicar Antes del maquillaje Y luego puedes retocar A lo largo del día Y lo que va a ayudar Es a disimular La zona de los poros Incluso a quitarte El tema de la grasilla Vale Entonces La verdad es que Los reviews que he visto Han sido muy buenos Yo todavía lo tengo Virgen O sea ni he metido la mano Tengo que hablar de esto Pero la verdad No sé ni como empezarlo Pero tengo que hablar de esto Esta marca Aparte del producto Que todo el mundo habla bien Todo el mundo habla muy bien De esta esponja Porque dicen que es alucinante Al tener digamos Las tres esquinas Para poder aplicar el producto Esto es tochísimo O sea ¿Dónde me llevo yo esto A retocar por la calle? Me hace falta Una bolsa solamente Para la esponja Porque es que esto ¿A dónde lo llevo? O sea Yo Cuando yo fui a la tienda No sabía O sea yo sabía que la esponja Todo el mundo hablaba bien de ella Pero no sabía El grosor que tenía Porque la tienda En el stand No venía el producto Entonces claro Cuando yo lo abrí en mi casa Dije ¿A dónde voy yo? Con esta esponja XXL Que no sé ni dónde meterla Pero nada Lo probaré Ya veré Si tengo que retocarlo Por dónde lo llevaré Pero me gusta mucho Porque viene un espejo Y el producto la verdad Es que es Súper cremosito Y Y queda muy bien O sea Te lo aplicas Y es como Una cera Pero que se asienta también No aporta nada de grasa Y es alucinante Así que la verdad Que me gustó mucho El tema de la oferta Porque evidentemente Tengo que probarlo Bien 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 probado Para ver si volvería A comprar el producto O si volvería a gastarme Los 40 dólares Que es lo que vale Pero de primeras No me disgusta Así que Si queréis vídeo Ya sabéis Como siempre os digo Lo siguiente que os voy a enseñar Es de Tarte Es de la colección de Navidad En pleno octubre Que alguien me lo explique Pero es así Pero bueno Tarte y Too Faced Sobre todo también Suelen sacar colecciones de Navidad Que la mitad de ellas Las puedes comprar en Sephora Y la otra mitad Las puedes comprar en Ulta Entonces De la de este año Digamos así He cogido una en Sephora Y una en Ulta Porque me gustan esas dos partes Entonces la que cogí en Sephora Fue esta paleta de aquí Que os la enseñé En el blog Es la Away Oigo Yo no sé francés Lo siento Pero vamos En traducción Es On The Go Glamour On The Go Esta paleta vale 48 dólares Y su valor Digamos así Son de 410 dólares Una pasada Pero es que la paleta Lo merece O sea El packaging me gusta mucho Porque no es de los demasiado Exagerados Que incluso a unas malas Lo puedo tirar Y no hay problema Pero lo voy a poner como decoración Porque me encanta la cajita La veo súper mona Y luego dentro Tienes Esta cajita de aquí Que es para poder meter Estos 4 O sea Están divididos por 4 Y cada uno Tienes 4 sombras Y un colorete O sea Maquillaje On The Go Como dicen Tienes 3 glosses Tamaño viaje Y luego tienes esta muestra De máscara de pestañas Que yo pensé Que era la que no me gustaba Pero no O sea Tengo esta misma muestra De Sephora De puntos que gasté Y me encanta la máscara Así que estoy súper contenta Que me haya venido Porque la verdad es que Me gusta muchísimo A ver Que saque Esta digamos Que es la cajita Que es para que puedas Meter aquí la paleta Viene con su espejo Bastante bien Y luego tú Sacas de la paleta El quad que tú quieres Por detrás Te viene el nombre De los coloretes Y de las 4 sombras Y dentro La verdad es que me gusta Porque son todas sombras Muy naturales Son sombras que puedo utilizar En cualquier momento No son quad Que a lo mejor Vienes con los así Verdes morados O sea Súper intensos No Son sombras Muy 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 ponibles Y esto directamente Lleva como un imantado Entonces no se te va a caer Lo pones en tu paleta Lo cierras Y te vas de viaje Y ya está Y tienes tus 4 sombras Tienes tu colorete Y tienes el maquillaje perfecto Para todos los días Y no sé El año pasado sacaron Esta misma idea Con otras sombras Yo me quedé un poco Con las ganas Porque la verdad que Me hubiera gustado comprarla Pero el packaging Me parecía como demasiado Exagerado Demasiado grande Y este año me ha gustado Porque la verdad que La caja la pienso utilizar Para decorar O sea Me parece súper mona Y tampoco es Es como de cartón Pero es de buena calidad No sé Me gusta Así que Esto es lo que cogí En Ulta Y lo otro que cogí Es de Anastasia Beverly Hills Esta es la página Iba a decir yo La marca de la que Suelo utilizar los productos Para maquillar las cejas Que si habéis visto vídeos Sabéis que me encanta Y bueno Anastasia Beverly Hills Tiene varias paletas De sombras de ojos Creo que ha sacado Como 4 o 5 paletas Que son siempre dedicadas A maquilladoras profesionales De todas las que han sacado La verdad que Si las veis Juntan las fotos Lo que es el color de las sombras Son muy similares En todas ves un color turquesa Si o si En todas Pero de todas las que ha sacado Esta es la primera Que más me ha llamado la atención Aparte del precio Porque son 29 dólares Está bastante bien Pero es la primera Que en tema de tonalidades Me ha llamado mucho la atención Esta es de la maquilladora Tamana Dress Your Face Vale No sé muy bien Dentro Viene El paso a paso De 5 tutoriales diferentes Vale De 5 Este es el ojo Digamos de la propia maquilladora La que ha creado la paleta Y detrás tenéis el paso a paso Creo que son solamente 5 Si Y bueno en Instagram Podéis seguir a esta maquilladora Por el Arroba Dress Your Face Y me pareció O sea me gusta muchísimo Y la paleta Es que es Súper bonita O sea el packaging Es como así Como indio Me gusta mucho Lo que es el tema Del packaging Viene un pincel dentro Lo sacaré Y lo tiraré Que me gusta Porque la verdad Es que es de buena calidad O sea tienes este lado Para poder aplicar las sombras Incluso para difuminar Y luego tienes el otro lateral Que es un poco más en punta Pero que incluso Puedes aplicar más cantidad de producto Y difuminar Ser un poco más preciso Y viene con su espejo Y las sombras Es que son alucinantes Las que más me gustaron Digamos que por lo que más me llamó la atención Fue por la sombra Custom Gilded Y Sangría Es que son alucinantes O sea la pigmentación Es flipante La verdad es que son sombras Súper cremosas Como la mayoría que os he enseñado Pero me encanta La pigmentación De la Me quedo sin mano De las sombras O sea Tienen una muy buena pigmentación Y se trabajan bastante bien Y O sea 29 dólares Dentro de las que he visto De colecciones de navidad Que la mayoría son De 50 para arriba Esta era la que más barata Me parecía Y para ser mi primera paleta De Anastasia Estoy muy contenta Porque de verdad Creo que merece la pena No sé si volveré a comprar más Porque si todas Tienen el mismo tipo de tonalidad Como que no merece la pena Pero para ser la primera Estoy muy contenta Porque me gusta muchísimo La pigmentación Y los colores que he elegido Y ahora os voy a enseñar Las dos cositas Que ojí en Sephora Y ya termino Una de ellas Fue la La otra cosa que os dije De Tarte Es la paleta edición limitada De coloretes De este año Me quedé con las ganas De la del año pasado Y yo creo que también Tenía que haberla cogido Porque el packaging Era súper finito O sea El packaging era Muy 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 Cómodo Bonito Y precioso Este año O sea ¿A dónde voy yo con esto? Si es una mini cartera O sea No le veo la gracia Al packaging la verdad Es que no se lo han currado O se lo han currado tanto Que han querido ser Como muy chulos Y no me gusta O sea Lo veo Extremadamente exagerado Los colores Alucinante Los colores de Tarte Son muy 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 buenos Son además colores que aguantan Más de 12 horas La pigmentación es alucinante Y la verdad que la selección De tonalidades que viene En la paleta Me gusta muchísimo Porque este color Que es como muy natural Alguna vez lo he utilizado Un poco para remarcarlo Que es la zona de Para poder hacer el contorno Y queda súper bien Y luego los demás tonalidades O sea Estas dos para verano Son muy bonitas Y estas dos para otoño Igual O sea Me encantó Y me gustó muchísimo O sea Yo creo que el año que viene Si vuelvan a sacar esta paleta La volveré a coger Pero lo único que espero Es que aprendan Y Y ya lo último Que me queda por enseñaros Es esta preciosidad De paleta de árboles Es la paleta de coloretes Y es la que han sacado ahora Pues También para edición navidad Me imagino que la dejarán En el stand fijo Igual que la de iluminadores Que empezó como edición limitada Y luego se queda en el stand fijo Porque es una muy buena opción De poder probar Los productos de la marca Entonces Aquí en esta paleta tienes Tres coloretes Dos de ellos Que están en stand Digamos en lineal fijo Y el del centro Es una edición limitada Que sacan para solamente la paleta Me gustan muchísimo estos coloretes Porque es una luz Una luminosidad Al rostro Un color O sea Yo ya tengo dos colores de hourglass Y estoy súper contenta con ellos Y me encanta Que hayan sacado una paleta Solamente centrada en coloretes Y nada Espero que os haya gustado mi haul Todos los productos que tenía por enseñaros La verdad que eran bastantes Y por fin voy a poder A organizarlo Porque siempre lo tengo metido en el cajón Hasta que lo enseño Para poder organizarlo Y ahora ya por fin Puedo empezar a colocarlo todo en su sitio Y empezar a enseñaros los productos Así que ya sabéis Si queréis ver algún producto en específico Paletas La que queráis Que os haga swatches más de cerca Estos evidentemente Las bases de maquillaje Y estos sí que os voy a enseñar En tema de review O vídeo de primeras impresiones Pero vamos Sobre todo en relación a las paletas ¿Vale? Si queréis que Yo os lo voy enseñando Algo que queréis que os haga más de cerca Swatch Para que lo podáis ver Ya sabéis Me lo ponéis en los comentarios de abajo Y yo grabaré el vídeo encantada Y nada más Si os ha gustado este vídeo Y los haul que voy subiendo Ya sabéis Darle a me gusta al vídeo Suscribiros al canal Si no se me ha hecho todavía Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta luego ¡Gracias!